El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Hola, aquí, aquí estoy Mira esto ¿Te gustan las alturas? A mucha gente le dan miedo Mira, este es un libro de una gallina que se fue a vivir arriba de un árbol porque quería volar Y allí se quedó, no le daba miedo Las gallinas no vuelan De Quetzal León Calixto ¿Te lo cuento? Las nubes borrascosas invadían el cielo y poco a poco se acercaban Taídas por el viento, algunas gotas perdidas encontraron refugio en el rostro de Clotilda Quien levantó la mirada del suelo Y confirmó que allá arriba el azul brillante se había mudado lejos A cualquier otro lado Pronto, el cielo gris azulado cubrió a Clotilda y a los otros Todos habían corrido a cobijarse bajo el árbol más cercano Pero Clotilda se quedó allí Petrificada en medio del páramo Se quedó quieta mirando el cielo Mientras el agua cubría lentamente sus patas A lo lejos veía una intensa luz que bajó del cielo y se conectó con la tierra El sonido tardó en llegar Pero cuando lo hizo, retumbaron la tierra, los árboles, el viento Todo cuanto se encontraba en su camino Aquella luz se replicó en los ojos de Clotilda Y emocionada, abrió sus cortas alas a la lluvia Y comenzó a cacarear mientras corría en círculos Y daba saltos tan altos como los de un chapulín Ante los ojos de los demás, parecía desquiciada Un día de estos, esa gallina loca se va a quedar rostizada Mugió Elizabeth Mientras espantaba con su cola unas moscas que buscaban refugio sobre ella Los otros asintieron con la cabeza La lluvia cesó Y todos regresaron a sus lugares habituales Todos, menos Clotilda Que se dirigió a la casa de Antonio Entró y se le puso enfrente ¡Poc, poc, poc! Yo no estoy hecha para poner huevos, Antonio No puedo seguir así Dijo con determinación mientras lo miraba a los ojos Antonio tragó saliva Y no supo qué responder Irrumpió en su mente la imagen de Clotilda cuando era polluelo Ahí, solita en medio del campo Brincando bajo la lluvia Siempre había sido así Y no había mucho que hacer Solo aceptarla Por alguna razón Clotilda estaba obsesionada con la lluvia y con sus truenos Y con el viento Antonio temía que contagiara de locura u obsesión a las demás gallinas O incluso a Elizabeth Sin embargo, la obsesión de Clotilda había llevado a Antonio Caso a la bancarrota La había llevado con los mejores veterinarios Pensando que quizá el problema de la gallina Sería que sus alas fueran demasiado cortas para volar Pero no, no era eso Todos los especialistas coincidían en que sencillamente las gallinas no vuelan En busca de alguna solución Antonio la había inscrito a cursos de aviación En las academias Tucán Air Y a clases privadas Con el halcón de altos vuelos Al borde de la desesperación Y con la ayuda de Elizabeth Incluso habían construido una catapulta para lanzar a Clotilda por los cielos Y así lograr que volara Nada había dado resultado Quiero volar Antonio ¿Me escuchas? Volar y averiguar de dónde sale esa luz que aparece con una lluvia Insistió Clotilda con la determinación Que sólo una gallina puede tener los martes por la tarde Antonio, apesadumbrado Quiso decir algo que alentara a Clotilda Ofrecerle alguna otra opción Pero no la encontró Clotilda no esperó respuesta Dio media vuelta Y se fue Como hacía siempre después de la lluvia Se dirigió al árbol más alto y viejo del páramo Trepó en él Aferrándose con sus cortas patas Y sus cortas alas Hasta llegar a la copa Y desde allí Entre las ramas mojadas Cacareó una vez Y otra vez Y otra vez Como si con ello quisiera alcanzar el profundo azul Del que se desprendía la luz Que todos llamaban rayo Desde aquel día Clotilda no había bajado del árbol Cada vez que el cielo se cubría de gris Cacareaba con una voz tenue Casi languideciendo Ni los fuertes vientos Ni las tormentas veraniegas Habían logrado volver a Clotilda al suelo Ella sabía que su lugar no era la tierra Sino el cielo Cada tarde Antonio y los otros Junto con sus crías Se colocaban debajo del árbol Para hacerle compañía a Clotilda Roberta tejía chambritas Para sus pequeños lechones Mientras los miraba retosar en la tierra Dora grasnaba dormilada Con el cuello metida en sí misma Acurrucando a sus polluelos Y Elizabeth Les leía en voz alta el periódico Para así distraerlas un poco Los días y las tardes Transcurrían en el cálido barullo del campo Mientras el viento ligero Acariciaba la hierba Y esparcía su olor Impregnando todo de amarillo Turquesa Y mil verdes Una tarde de viento índigo Impregnado de sal Trajo hasta el paraje Un olor de lluvia Que ninguno de sus habitantes Había olido jamás El tenue olor Despabiló a Clotilda Y ella abrió lentamente los ojos Oh, a lo lejos Podía ver cómo se acercaba la tormenta El viento se hacía cada vez más fuerte Y concentrado Abajo Todos estaban asustados Nunca habían sentido un viento tan fuerte Mezclado con lluvia color de mar Clotilda supo en ese instante Que por fin Todos sus ruegos habían sido escuchados La intensa luz aparecía y desaparecía Y su sonido retumbaba Como un gran canto de gloria Anunciando que algo estaba por ocurrir El viento lluvia soplaba en una dirección y en otra Al punto que Elizabeth y los otros Tuvieron que sujetarse al árbol Para no ser llevados por el viento En medio de ese caos A momentos iluminado por esa luz intermitente Clotilda brillaba como si fuera una pequeña joya sobre el árbol ¡Wow! En su rostro la lluvia se hizo una con sus lágrimas Entonces suspiró Y abrió sus alas tanto como le fuera posible En un instante El viento elevó a Clotilda por los aires ¡Wow! Sus alas eran uno con el viento ¡Wow! La lluvia mojaba su cuerpo por completo Pero no importaba Clotilda volaba Y ese era el mejor momento de su vida Desde el cielo Miró como Antonio y los otros Se hacían cada vez más pequeños Desde más arriba Pudo ver la tierra Dividida en grandes cuadros y líneas verdes Cafés y amarillas ¡Wow! Planeaba sintiéndose parte de la tormenta Mientras el sonido del trueno la hacía vibrar ¡Wow! La luz la cegaba Y Clotilda sentía el intenso calor Que provenía del rayo Por fin sabía dónde se originaba todo Arriba Arriba Más arriba aún Las nubes esperaban Todos vieron volar a Clotilda Pero ninguno supo nada de ella después de ese día La imagen de Clotilda Pequeña y completamente blanca Sobre el cielo azul y furioso Permanecería en sus mentes Por muchos, muchos años Aún hoy Elizabeth y los otros Miran siempre al cielo Esperando a ver entre los azules tenues Y púrpuras del atardecer Alguna forma de nube Que les recuerde a Clotilda ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Hola. Estaba pensando, ¿cómo más? ¿Qué hacer con mi miedo a los perros? En otro libro leí que lo mejor para terminar con los miedos es enfrentarlos. Yo guardé aquí los libros de los perros porque me dan miedo. Mira, lo puse hasta acá abajo. Nunca lo he leído. Solo de pensar en el perro me aterraba. Así que cuando rescaté este libro hace muchos años, lo guardé en este espacio y nunca más lo busqué. Ratimañas. De Rocío Miranda, con ilustraciones de Fabricio Van den Broek. Me voy a atrever a leerlo. Por primera vez. Qué necios resultaron en esta casa. Insisten en cargarme y acariciarme cuando todo el mundo sabe que a los gatos no nos gustan los extraños. Y yo a estos ni los conozco. Inclusive, cuando llegan a ganarse nuestra confianza, hay que hacerlos entender que nosotros elegimos con quién estar. Además, huelen rarísimo. No he podido acostumbrarme. Cada vez que se me acercan, los solisqueo esperando que hayan mejorado, pero apestan igual. Para colmo, tienen perro. Huele menos feo que ellos, pero es un perro. Es de todas formas insoportable. Estaba seguro de que me molestaría. De que me corretearía para tratar de morderme. Pero no. Resultó ser una perra más bien tonta, aparte de fea. No logra diferenciar las órdenes. Si le lanzan un palo para que lo traiga de regreso, va por él. Pero se echa a correr en otra dirección. Si le ordenan sentarse, brinca. Si le ordenan correr, se echa. A mí, desde luego, me tiene sin cuidado que obedezca o no. Para efecto de mis intereses, es mucho mejor que sea tonta. Así los mantiene entretenidos con la esperanza de que aprenda, mientras yo hago exactamente lo que me place. Mi mamá me enseñó un viejo truco. Decía que los humanos creen que los perros son más inteligentes que nosotros. Y por eso les exigen que aprendan tantas cosas. Así es que nos iría mucho mejor si aparentábamos no entender. Cuando algún humano ignorante trata de enseñarte gracias, decía también, ni lo mires. Quédate exactamente como estás. Inmóvil, como una estatua. Y ya verás que te dejará en paz. Y si acaso es terco e insiste, como la mayoría, vete a otro lugar. Terminará por aceptarlo. Mi madre era muy sabia. La perra se llama Cata. Era imposible no enterarse de inmediato porque todo el tiempo le gritan. Parece que no supieran que los perros tienen un oído extraordinariamente sensible. Porque cada vez que Cata hace algo que no les gusta, le gritan. Y como ya dije que es tonta, pues a cada rato oigo, que no Cata, Cata deja eso. Que no entres, que te vayas de aquí, Cata, Cata deja eso. Y así todo el día. Por si acaso, en la primera oportunidad que se presentó, fingí que le tenía miedo a la perraza aquella. Así, todos se encargarían de que no me molestara. Fue más fácil de lo que pensé. Porque estos son igual de tontos que los perros. Creen que el tamaño nos asusta. Como si no pudiéramos brincar a alturas insospechadas, mucho antes de que ellos lo piensen siquiera. La pobre entró a la cocina creyendo que, como era la hora de su comida, seguramente ahí estaría su plato servido. Pero se topó conmigo. Y como bien sé de esa extraña costumbre que tienen los perros de andar oliendo el trasero a quien se deje, me quedé quieto, esperando que lo intentara. Y tal cual, apenas se acercó un poco a mí con su cara de sonza, adopté la típica actitud felina de ataque y defensa. Parado en puntas, el cuerpo encordado, las orejas gachas hacia atrás y gruñendo horrible. Enseguida me arranqué a correr por todos lados, entre los pies de los demás, entre las patas de las sillas, tiré el bote de basura, maullé a todo volumen. La perra no sabía ni qué hacer. Solo atinó a dar algunos ladridos que nada más lograron empeorar las cosas. Quizás exageré. Después de todo no es mala. Pero sí muy torpe. Siempre que la llaman, viene como estampida de búfalos. Claro, todos nos echamos a temblar esperando lo peor. Y tiro por viaje, rompe una maceta, tira una silla, derrama el agua de la cubeta, o por lo menos pisa a alguien. El caso es que siempre sale regañada. Por si eso fuera poco, tiene la irritante manía de esconder en su casa lo que encuentra por ahí. No sé para qué. Entiendo perfectamente que le dé curiosidad. Yo por eso inspecciono acuciosamente todo. El clóset, los cajones, la alacena, los espacios tras los muebles. Observo, registro, averiguo qué hay. Mi naturaleza indagatoria me ha llevado varias veces a quedarme encerrado. Pero no me llevo nada. Si acaso me como las arañas que encuentro. Lástima. Me dio un poco de pena que por el escándalo que armé, la sacaran a patadas de la cocina y se quedara sin cenar. Ah, qué bueno. Tampoco se perdía de gran cosa. Porque solo le dan de comer una vez al día. Y no siempre su alimento especial, no. Le encantan las sobras. Revueltas además. No una, no. No una cosa primero y luego la otra. No. Todo junto. En un batidillo nauseabundo. Yo prefiero tener siempre a mano mi plato con croquetas frescas. Porque si pretenden que me coma las que dejé y que ya se pusieron aguadas, arranco a maullar y con tal de no irme me sirven de inmediato unas nuevas. Pero ella disfruta su comida. Qué rara. Mientras más conozco a los perros, más me agrada ser gato. Yo me divierto con cualquier cosa. Las cortinas, las moscas, las agujetas de los zapatos, los pies bajo las cobijas. Ataco todo lo que se mueve. En particular, me gustan las hojas que caen de los árboles. Las pateo y persigo como si fueran pelotas. Como si tuvieran vida propia, salto sobre ellas. Las caso. Las vuelvo a patear y de pronto me detengo. Quedo absolutamente inmóvil, como petrificado. Disimulo. Aparento que no las veo. Pero en realidad las acecho con el rabillo del ojo. Y de pronto, ¡zas! Las atrapo entre mis garras. Me revuelco con ellas en el piso. Las muerdo, las lanzo al aire y vuelvo a empezar. Cata, en cambio, no sabe divertirse sola. Se aburre tremendamente. Siempre quiere que le hagan caso. Apenas ve que alguien va a salir, se pone contentísima a correr y correr. Y si por casualidad cogen su cadena, mejor, ¿eh? Cree que la van a sacar a pasear. ¿Le gustará eso de ir amarrada con tremenda cadena pesadísima al cuello? Lo que es a mí, nada más con que trataran de ponerme un collar, ya no digamos una cadena. Armaría tal escándalo que no volverían a intentarlo. Ven a leer, a imaginar, el laberinto va a empezar. Y si por casualidad cogen su cadena, mejor, ¿eh? Cree que la van a sacar a pasear. ¿Le gustará eso de ir amarrada con tremenda cadena pesadísima al cuello? Lo que es a mí, nada más con que trataran de ponerme un collar, ya no digamos una cadena. Armaría tal escándalo que no volverían a intentarlo. Dicen que los gatos tenemos un sexto sentido que nos permite conseguir lo que queremos. No sé. Yo creo que solo es cosa de insistir. Como decía mi madre, si te gusta un sillón, pues échate en él. Te quitarán una, dos, tres veces, pero a la larga terminarán por entender que ese es tu sillón y ya no te molestarán. Cuando mucho, tratarán de que lo compartas con ellos, haciéndote cariños. Pero no te volverán a quitar de ahí. Pero esta perra, de veras que no entiende nada. Comete una tontería tras otra. El otro día, por ejemplo, mientras yo cazaba un pájaro, por aquello de mantenerse en forma, pues uno no sabe cuándo tendrá necesidad de buscarse el alimento. Se puso a ladrar y a brincar como una loca. No me sorprendió, porque siempre ladra a todo lo que le parece extraño. A las ardillas que andan en los árboles, a las personas que se paran frente a la casa, en fin, hasta el timbre de la puerta cuando alguien toca. No sé para qué demonios ladra cada vez que alguien toca la puerta. Ha de creer que todos los demás somos sordos. El caso es que ese día se puso peor que de costumbre. Ladraba con una insistencia, brincaba hacia el árbol. Y no había ardillas. Solo estábamos el pajarraco y yo a saber qué quería hacer. Si no fuera porque la conozco, pensaría que quería ganarme la presa. Claro que no podría, cuando se ha visto que un perro suba a un árbol. Lo único que consiguió, además de amargarme el bocado con el susto, fue lastimarse una pata. De por sí fea y torpe. Pues ahora de pilón, ¡coja! Capaz que esta se nos muere, pensé. Ya no salía de su casa. Si acaso para tomar agua. Pero ya nada de carreras desbocadas, ni destrozos. Vamos, ni comer quería. Si me dieran lo que a ella, tampoco querría. Y no creo que fuera por la pata lastimada, porque trajeron a un tipo más raro que los demás, por cierto, que estuvo revisándola por todos lados. Le jaló la pata, se la dobló. Pobre. Hasta le clavó una aguja, dizque para que le doliera menos, según él. No sé cómo alguien puede sentir menos dolor precisamente cuando le clavan una aguja. Luego la obligó a tragarse quién sabe qué cosas chiquititas de colores. Ja, bonitas hasta eso. Para mí, que todo eso no le sirvió para nada. En fin, ¿a mí qué más me daba? Ahora estaría más a gusto que antes y los latosos ladridos de la perra. Pero varios días después de que se lastimó, caí en la cuenta que sería fea, tonta, torpe y coja. Pero la verdad es que para ser perra no es tan insoportable. A mí, de hecho, nunca me molestaba. Es más, había que reconocer que con ella observándome, me podría imaginar que en vez de estar jugando en un patio, estaba yo en medio de la maleza, con enormes animales acechándome. Pensándolo bien, sin ella me divertiría menos. Así que hice lo que hice. Apenas creo que haya sido capaz. Bien dicen que la curiosidad puede matar al gato. Lo malo es que en este caso el gato soy yo. Pero no pude contenerme, a pesar del peligro que corría. Por una parte, me intrigaba muchísimo ver qué demonios habría dentro de la casa de Cata. Y por otra parte, quería asegurarme de que no se estaba haciendo buey, siendo que es perra, como bien sabemos. Así es que me fui acercando cada vez más. Hasta que por fin, un día me animé y de plano le salté encima. Su sorpresa fue tanta que ni siquiera ladró. Salté de nuevo y eché a correr. Al día siguiente, repetí la operación. Pero cuando le caí, aproveché para darle unos manazos en plena cara, como no queriendo. Y me fui de inmediato. Después, todo fue cosa de insistir e insistir. Al cabo de unos cuantos días, logré que se levantara. Y luego, hasta que me correteara por el patio tratando de alcanzarme. Y bueno, pues una vez más, comprobé que la perseverancia es una cualidad que está del lado de los gatos. Cata, aunque sigue sin entender nada y ladrando más de lo habitual cuando trato de cazar pájaros, parece aliviada. Y yo, me he vuelto a divertir como antes. ¡Uy, tú! ¡Uy, tú! ¡Ja, ja, ja! No puedo creer que esto me haya dado tanto miedo. Es cierto que lo mejor que se puede hacer con el miedo es enfrentarlo. Para la próxima vez que vengas, voy a buscar otro libro que habla de miedos. porque no es malo tener miedo, pero también se puede cambiar. Y más vale cambiarlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.